Bueno, me operé hace 30 días con un médico mexicano de mucho prestigio de aquí y bueno, a los 10 días se me abrieron las heridas por el mismo peso del implante y me tuvieron que volver a coser, así que bueno, hace 20 días que estoy de nuevo cosida porque bueno, antes tenía 2 kilos en cada una y ahora tengo 3 kilos y medio entonces era demasiado el cambio y la herida se me abrió es una operación de súper alto riesgo porque me han estirado la piel al máximo o sea, ha durado como 8 horas la operación riesgos de muerte, la verdad, porque era algo que tenían que desplazar los tejidos de todos lados para poder meter las prótesis, ¿no?